La Basílica de Santa María la Mayor recibe este título por ser la más importante dedicada a la Virgen María. Frente a ella, el Papa Paulo V mandó colocar esta columna del siglo IV y sobre ella una escultura en bronce de la Virgen. La Iglesia es también llamada Santa María de las Nieves por un milagro o Santa María del Pesebre porque aquí se venera el pesebre donde estuvo el niño Jesús. Como en todas las basílicas mayores, en su interior hay un altar donde celebra el Papa y también una puerta santa para los años santos. Tiene tres naves separadas por columnas de estilo jónico y las paredes de la nave central están decoradas con mosaicos. Es interesante mencionar que el oro con el que se recubrió el artesonado del techo llegó desde la Nueva España. Esta basílica fue sede del Papa a su regreso de Aviñón porque el Palacio de Letrán, por el abandono de tantos años, estaba muy dañado. Por eso están sepultados aquí varios pontífices. Los mosaicos del siglo V, realizados por voluntad de Sixto III en la nave central y en el Arco del Triunfo, hacen única esta basílica. El baldaquino es magnífico. Sus columnas de una sola pieza son de granito rojo y están decoradas con bronce. El mosaico en el ábside muestra a Cristo coronando a María como reina del cielo. En el año 431, María fue proclamada en el concilio de Éfeso como madre de Dios. Y al año siguiente, en su honor, el Papa Sixto III decidió ampliar la pequeña iglesia que se había construido en este lugar. A ambos lados del Arco Triunfal, los mosaicos presentan diversas escenas bíblicas. Aquí, la anunciación a la Virgen María que se muestra con vestidos de reina. Y la adoración de los reyes magos al niño Jesús, que está como rey sentado en un trono. En la parte baja del altar, está la cripta de Belén. Aquí, celebró su primera misa San Ignacio de Loyola, el 25 de diciembre de 1538. En ella, se observa una escultura del Papa venerando las reliquias del pesebre de Cristo. El relicario en plata fue realizado en 1797 por el arquitecto italiano Giuseppe Balladier. Aquí, está sepultado San Jerónimo, doctor de la iglesia, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, la Vulgata, y el famoso arquitecto y escultor Gian Lorenzo Verdini. A la izquierda del altar principal, la capilla dedicada a la imagen de la Virgen como Salus Populi, Salud del Pueblo, en cuyo altar se recuerda que, en un día muy caluroso, la Virgen hizo que nevara en este lugar, indicando así el sitio en donde quería su templo. De ahí, el nombre de Santa María de las Nieves. El relieve de bronce sobre piedra lapislázuli muestra al Papa marcando el lugar sobre la nieve. Y abajo, la imagen de la Salus Populi. En la nave del lado derecho, está la capilla del Santísimo Sacramento. Este maravilloso grupo escultórico donde se guarda el Santísimo, nos recuerda que todos estos edificios e imágenes tienen sentido sólo a partir de Cristo, que está presente en la Sagrada Eucaristía. En esta Basílica, cada 5 de agosto, llueve en pétalos blancos para recordar el milagro de la nieve y que Dios, a través de la Virgen María, hace descender siempre sobre nosotros una lluvia de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!